Y acá parece entonces, vengo ahora un poco a lo local, ¿no es cierto?, a la economía local. Trascendió esta semana que se estaba decorando bastante el acuerdo que estaba a firmarse con el FMI porque parecía que Cristina Agar no había mirado todavía el acuerdo que había conseguido con los técnicos argentinos, porque aparentemente después de que saliera el informe este que digo de octubre, que se publicó después de la reunión que está llevando a cabo el Fondo en Bali, en donde los pronósticos del Fondo para la Economía Argentina eran bastante peores que los que se habían tenido en cuenta en abril, los que se habían tenido en cuenta en el acuerdo que se había firmado en junio, y los que se habían tenido en cuenta también en principio en el acuerdo que está a firmarse. Y entonces parecía que el Fondo le iba a exigir a Argentina todavía un acuerdo fiscal más exigente que el que estaba previsto y que está previsto en el presupuesto de alrededor de 60.000 millones que son más. Ahora parece que ayer o hoy Cristina Agar mandó el acuerdo al Fondo y se va a tratar sobre fin de mes. Ese acuerdo, como nosotros habíamos hablado ya en anteriores intervenciones del acuerdo que se había firmado en junio, el 12 de junio, el 22 de junio se desembolsaron los 15.000 millones que le había prestado el Fondo y en realidad eso no sirvió para nada porque ya Sturzenegger se había llevado en sus últimos meses de gestión o habían volado durante la gestión de Sturzenegger 15.000 millones de dólares y los 15.000 millones de dólares que le dio el Fondo a Caputo el 22 de junio desaparecieron también en tres meses, porque hoy las reservas son 48.000 millones están en el mismo nivel que estaban antes de la firma del acuerdo con el Fondo Monetario. Y entonces ahora lo que viene es un, digamos, como esto es el permanente ajuste del sector externo de la economía argentina, la falta de dólares. Bueno, el programa que viene ahora es el programa de doble cero, digo yo. Cero de déficit fiscal, cero de déficit fiscal primario, no déficit fiscal total porque el déficit financiero presentado aún en el presupuesto es de 3,2% y política monetaria crecimiento cero. No, política monetaria crecimiento cero. O sea, ajustamos el sector externo ¿cómo? Con un ajuste del sector privado, con la contracción y con un ajuste del sector público con el déficit cero. ¿Para qué? Bueno, para pagar los intereses que se van a pagar y que el fondo con su aporte viene a garantizar, que son 3,2% del producto. Ahora, si uno a eso, a los 3,2% del producto de déficit fiscal, le suma el déficit cuasi fiscal, que es el déficit generado en el Banco Central, el déficit total del sector público argentino es de 8 puntos. Y estos genios que vinieron ahora a suplantar a Caputo y que han cambiado la política monetaria y pasaron de una política monetaria de inflation targeting, o sea, de fijar la tasa de interés, a una política de lo que se llama agregados monetarios, en donde lo que el Banco Central lo que intenta hacer es no emitir y dicen que la base monetaria va a crecer cero hasta junio del año que viene, o sea, que no va a haber emisión monetaria. Sin tener en cuenta algunas cosas que ahora quiero explicar y pasando de lo que fue el gran negocio para todo el sistema financiero de la LEVAC a reemplazar la LEVAC por título de tesoro, las letes, pero básicamente por títulos de muy corto plazo, que son estas LELIC que están ahora en circulación y que a diferencia de la LEVAC que la podían comprar los bancos y los particulares e inclusive inversiones del exterior, esta LEVAC únicamente la pueden comprar los bancos, únicamente tienen acceso a la LEVAC los bancos. Ahora, ustedes se imaginan que si nosotros teníamos el mejor momento de LEVAC, un billón doscientos mil billones en LEVAC, y eso pagaba una tasa del 40% más o menos. Ahora tenemos 340 mil, todavía tenemos 340 mil millones en LEVAC y ya tenemos 450 mil millones en LEVAC, o sea que ya tenemos prácticamente la mitad de los títulos emitidos por el Banco Central que teníamos en el peor momento, pero con una diferencia importantísima, que las LEVAC eran títulos que capitalizaban cada 30 días y pagaban 40%. Las LEVAC capitalizan cada 7 días y están pagando una tasa del 73%. Con lo cual, esta bola, este nuevo Frank, que está armando con esta política monetaria implementada por San Levis y compañía, esto no tiene salida, no tiene salida. Porque como hay una política de emisión monetaria cero, los intereses no se pueden emitir, se capitalizan. Todas las semanas se capitalizan los intereses. A esta tasa, para mayo o junio del año que viene, estamos en el mismo nivel que teníamos en abril y mayo cuando empezó la corrida. Entonces, ¿qué va a pasar? Bueno, lo que va a pasar es que como no se va a poder emitir de una vez todo ese monto de peso porque se provocaría un desmadre, lo que va a pasar es que en algún momento le van a decir a los bancos, porque son los únicos tenedores, bueno, mirá, acá tenés un bolito, te vamos a dar un bono en pesos a 10 años. Y bueno, arreglate. Pero con un agravante, que lo que los bancos tienen en LELIC es la contraparte de los depósitos que tenemos en el sistema financiero. Entonces, que son encajes. Entonces, cuando la gente empieza a darse cuenta de que cuando van a pedir su depósito al banco, esa plata no va a estar, y el banco se va a dar vuelta y le va a decir, mirá lo que yo tengo, tengo un bonito, ¿te gusta? Y bueno, ahí se va a armar un gran despelote, por decirlo de una manera gloteal, porque no va a haber solución, no va a haber solución. La corrida de depósitos en dólares que había comenzado en abril, después volvió a comenzar en agosto hasta septiembre, provocó una huida más o menos así de 1.500 millones de dólares, pero todavía hay alrededor de 27.000 millones de dólares de depósitos de Argentina, se no pagan. Pero bueno, esta situación es bastante nueva la de la ley y todavía mucha gente no se da cuenta, porque bueno, son cuestiones que no es para todo el público, digamos. Pero yo creo que son importantes tenerlas en cuenta, porque bueno, en algún momento esto termina mal, termina mal, decididamente termina mal. No hay otra posibilidad, por más que el FMI venga y ponga los dólares, que los dólares no van a ser suficientes, porque aún así faltan dólares. Y el problema serio va a ser, para el gobierno que venga, sea del signo que sea, porque además le van a adelantar los 57.100 millones, ya le tienen 15.000, ¿no es cierto? Ahora dice que para octubre vienen 6.300 millones y para diciembre 6.300 millones. Quedaría para el 2019 20.200 millones. Y ya para el 2020 quedan 5.000 millones, no hay más plata. Y si no hay más plata del FMI y el financiamiento privado para Argentina está cerrado, bueno, el 2019-2020 va a ser un momento, yo creo, de una crisis, como lo había dicho en abril, y muchos lo veníamos diciendo, va a ser una crisis muy importante que ya se está manifestando, porque bueno, esta política lo que ha provocado es una gran recesión, caída de la actividad económica, porque el crédito desaparece, los bancos no prestan, el crédito, si uno mira la curva del crédito, el crédito ha caído, porque es fácil prestarle al Banco Central al 72%, al 73% y pagar a la ruta una tasa de interés de 40-45. Tienen 30-35 puntos de spread entre la tasa que ellos cobran y la tasa que pagan a la ruta.